No es para tanto, es la básica. Cosas que las mujeres odian de los hombres. Otra es que sean malacopas. Sí, un malacopa, pues que se abra, ¿no? A todos le cagan esa copa. Sea novia, sea novia, amigo, un malacopa a lo mejor no le invita. La copa sexy. No le invita. Que huelan mal, pues ahí. Pues también, imagínate una mujer que huela mal, ahí las comprendo. Cosas que las mujeres odian de los hombres que escupan en la calle. Tú escupas el acuadito, ¿no? No, pero sí escupo aquí en la cabina. Yo escupo a mí mismo. Y a mí mismo. Otra es que comparen nuestra comida con la de su mamá. Es que las verdolagas de mi madre son mejores. Ya con eso, no te acuerdas de cenar en tu vida. Ni Pancho cena, ¿eh? O sea, Pancho no cena. Esa noche, si tú te ocurres decir eso, es que mi mamá, uuuh, ya. Súper gringo, ¿no? Dice que usen chanclas con calcetas. Ni mi papá. Ni mi papá. Ni mi papá. Súper gringo. Por ejemplo, se usa shorts. Shorts, calcetinas que hace hasta la rodilla. Y zapatitos, ¿no? No, no. O que le digas, ¿engordaste? ¿Qué tal, Zama? Oye, ¿engordaste? Oye, ¿estás embarazada y está gorda? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuidado. Dice, eh, que tengan pelos en la nariz los hombres. Ah, pues fíjate que yo no por eso me los corto. Pues sí. Pelos tenemos todos en todo el brazo. Que llamen a nuestra casa en la madrugada borrachos. Pues es que lo van a andar caliente. No creo que lo hacemos por lindos, ¿verdad? Habla. Ay, qué bueno. No, no, no. Nos queremos mucho, mujeres. Mujeres tan divinas. Y si tienen alguna otra, nos pueden llamar al 5611200. Y nos digan qué odian de nosotros los hombres guapos, preciosos, adorados. Exacto. Nosotros, los adanes. Pero bueno, yo tengo que ir a echarle monedas al parquímetro. Así que ha sido un placer. Y lo dejo con mi amigo Enrique Pérez. Adiós. Que Dios los bendiga y hasta el viernes. Muchas gracias Sebastiano por todo. No. Vaya, vaya. Éxitos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Si no, si te lo te llevan. Ahora ya te veo. Tu carro. Corre, corre. Este, bueno, vamos a ir a una rolita de Sebastiano. Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Tu cabina el día que quieras venir. Pues eres bienvenido. Gracias por estar hoy aquí con nosotros diciendo Sonceras. Y gracias por traernos tu música, tu arte. Y siempre será bienvenido aquí en este programa, en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y pues hay que, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Está el Twitter que es arroba Sebastiánomusic. En el Facebook estoy como Sebastiano, tal cual. O facebook.com diagonal Sebastiano oficial. Y ahí estamos publicando todo lo que viene de los shows, los videos. Ok, exacto. Y todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el auditorio. Nos vamos. Nosotros somos dos duques pa' que te duques. Esta tarde, esta mañana estuvo con nosotros Sebastiano. Sebastiano, próximamente en el Casino Royale de Insurgentes. Casino Life. Casino Life, perdón. Casino Royale de Insurgentes. Esa es otra película. Casino Life de Insurgentes Sur. El que está por Plaza Insurgentes. Galería de Insurgentes. Galería de Insurgentes. A las ocho y media. Ahí se va a estar presentando. Esto fue dos duques pa' que te duques. Adiós. Hasta luego. Adiós.